Pago por la vida sin lograr Encontrar amor que a mí me quiere Vivo en la penumbra sin poder A arrancar de mi alma esta tristeza Yo no sé por qué me pasa a mí Siempre que yo quiero no me quiere Pues cuando yo doy mi corazón Nunca encuentro amor a solamente él Yo no sé por qué ser No entiendo Este pobre corazón Lo resiste yendo ¿Por qué serán? No entiendo El amor no es para mí Solamente de sufrir ¿Por qué serán? Pago por la vida sin lograr Encontrar amor que a mí me quiera Vivo en la penumbra sin poder A arrancar de mi alma esta tristeza Yo no sé por qué me pasa a mí Yo no sé por qué me pasa a mí Siempre que yo quiero no me quiere Pues cuando yo doy mi corazón Pues cuando yo doy mi corazón ¿Por qué serán? No entiendo El amor no es para mí Solamente de sufrir ¿Por qué serán? 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 ¿Por qué serán?